Nosotros hemos enviado a nuestros asesores a las provincias para hacer los casting general a las chicas. De esta manera, se realizó la muy rigurosa selección de las próximas aspirantes a la corona del Miss Perú Internacional. Quienes este 24 de abril competirán y sabremos quién de estas bellas chicas nos representará en el Miss Mundo. La guapa Michelle, que representa a los chalacos, aún no deja la agrupación a Almabella, asegurándose así su chambita, sin caso, no gane. Yo sigo en Almabella, continúo en Almabella. Bueno, tú sabes, es una competencia y yo soy aquí para ganarme también la corona. Entonces realmente es una oportunidad, si yo tengo la oportunidad de ganar el concurso, tendré que viajar a China. Entonces yo por un tiempo dejaré a Almabella. Ahora sí, la dejamos con estas bellezas, así que miren bien y elijan a su favorita. Hola Aldo, somos la chica. Soy la chica del Miss Perú Internacional y te queremos mandar un super beso y un abrazo.